En este video explicaré detalladamente el proceso que seguí para desarrollar y dar solución a esta evidencia. La primera problemática fue la del restaurante del hotel. En esta Winter Park detectó que el platillo de las albóndigas estaba resultando muy costoso. Este se prepara con una mezcla de carne de res y carne de puerco. Por ejemplo, la carne de res, o más bien el kilo, se constituye de 80% de carne y 20% de grasa a un precio de $80 pesos. El de puerco se constituye de 68% de carne y 32% de grasa a un precio de $60 pesos. En base a esto se formuló la función objetivo, la cual fue 80R más 60P, refiriéndose R a la carne de res y P a la carne de puerco. Esta función se quiso minimizar ya que estamos hablando de costo. También se nos dio una restricción de que el platillo de las albóndigas no podía contener más del 25% de grasa. La segunda restricción se infirió por el 75% restante, el cual se refería a la carne. Al meter esta información en Excel y utilizar Solver, los valores de solución fueron .58 kilos de carne de res y .41 kilos de carne de puerco. Esta es la mezcla que se debe de utilizar para minimizar el costo, el cual quedó en $71 pesos. Se nos plantearon dos situaciones, como que qué pasaría si subía el precio del kilo de la carne de res o el precio del kilo de la carne de puerco a $85 y $65 pesos respectivamente. Sin embargo, analizando el análisis de sensibilidad, pudimos notar que ambas situaciones o ambos aumentos estaban considerados dentro de los límites. La carne de res puede aumentar prácticamente infinitamente y la carne de puerco a $68 pesos. Por lo tanto, los valores de solución no iban a cambiar. Pero respondiendo a la pregunta de qué cambio afectaba más, fue el aumento de la carne de res, ya que cuando el kilo sube a $85 pesos, el costo sube a casi $75 pesos. La segunda problemática fue la de pronósticos. Con esta, Winter Park deseaba saber el estado en el cual debía colocar su nuevo hotel. Con información brindada por la Secretaría de Turismo, se analizaron dos variables que se consideraron significativas. El total de cuartos ocupados por estado y el total de turistas recibidos también por estado. En estas tablas podemos ver la información desde 1992 hasta el año 2018. En la primera, podemos ver que Quintana Roo se sitúa como el estado con más cuartos ocupados. Mientras que en la segunda tabla podemos ver que es el segundo estado con más turistas recibidos. En base a esto, se decidió analizar al estado de Quintana Roo como una posible opción, además de Zacatecas. Al analizar la información de ambos estados y ambas variables desde 1992, podemos ver que ha habido un comportamiento lineal creciente. En cuanto a los cuartos ocupados, Quintana Roo ha crecido en un 773%, mientras que Zacatecas lo ha hecho en un más de 100%. En cuanto a la llegada de turistas, Quintana Roo ha crecido más de 200% y Zacatecas en un 107%. Sin embargo, esto no es suficiente para definir al mejor estado, por lo que aprovechando el comportamiento lineal de las series, se decidieron utilizar los métodos de promedios móviles dobles y suavización exponencial doble para pronosticar y entonces escoger al mejor. Comenzando con promedios móviles dobles, se hicieron distintos modelos para las dos variables de cuartos ocupados y la llegada de turistas para ambos estados, en donde se varió el número de observaciones para determinar el mejor modelo en base al error porcentual medio mostrado. Por ejemplo, para los cuartos ocupados, el mejor modelo para Quintana Roo se obtuvo con dos observaciones, mientras que para Zacatecas con cuatro. En cuanto a la llegada de turistas, el mejor modelo para Quintana Roo se obtuvo con dos observaciones, mientras que para Zacatecas con tres. El segundo método fue suavización exponencial doble, donde variamos los valores de alfa y gamma para encontrar el mejor modelo, basándonos también en el error porcentual medio mostrado. Por ejemplo, para la variable cuartos ocupados, el mejor modelo encontrado para Quintana Roo fue con un valor de alfa de .1 y .5 de gamma. En cambio para Zacatecas, fue con un valor de .2 para ambos. En cuanto a la llegada de turistas, el mejor modelo para Quintana Roo se obtuvo con un valor de alfa de .1 y .7 de gamma, mientras que para Zacatecas fue de .4 y .1. El mejor método fue el de suavización exponencial doble, ya que como podemos ver en las tablas de arriba, este mostró en general menores errores porcentuales medios que el método de promedios móviles dobles. Con el método escogido se hicieron pronósticos de los años 2019 al 2022 para ambas variables y ambos estados. Podemos ver en las gráficas de arriba que en cuanto a cuartos ocupados, Quintana Roo seguirá creciendo un 14% y Zacatecas un 1%. Por otra parte, en cuanto a la llegada de turistas, Quintana Roo crecerá un 22% adicional y Zacatecas un 6%, todo esto basándonos en pronósticos. En conclusión, Quintana Roo ha mostrado y seguirá mostrando mejores resultados que Zacatecas en base a los pronósticos. Esto lo muestran los números y las tasas de crecimiento. Sin embargo, es importante considerar dos cosas. Primero, que Winter Park podría adquirir casi inmediatamente un terreno en Zacatecas. Segundo, que por lo mismo del punto anterior, invertir en Quintana Roo sería más tardado y probablemente más caro. Esto porque un reporte de Excelsior en el 2019 mostró que una de las zonas más caras para adquirir un bien inmueble en México es Quintana Roo. Sin embargo, si el presupuesto y el tiempo lo permiten, sin duda Winter Park debe de apuntar al estado del sureste, donde podrá aspirar a altos rendimientos acompañándose de los grandes números que nuestros pronósticos han revelado.